La comunidad de Brisas del Oriente acudió a Enlace Noticias para exponer varias problemáticas que los aqueja. Según ellos, después de que empresas Aguas de Barranca Bermeja fueran a instalar las tuberías de aguas negras. Esta agua de Barranca siempre viene y hace aquí actividades, pero la deja a medias. Entonces nosotros queremos que se acuerden de que las vainas cuando las vayan a hacer, que quedemos contentos con ellos, que no ha tantos años de ser esto aquí Brisas del Oriente y que las cosas las lleven a medias, no es justo. Hace como ocho meses vinieron a hacer, se metieron primero a la tubería de aguas negras. Pues bueno, ahí también hubo unas fallas que en realidad no estamos conformes. Y ahora aguas de Barranca, vinieron otra vez, hicieron la tubería esta de aguas lluvia y también esta media, porque una parte hicieron unos sumideros y la otra no. Entonces de todas maneras la vía está, que no puede transitar, es que ni las motos, es que ni otro de a pie. Porque incluso ayer se me cayó para el hospitalito de aquí del Bosto y se me cayó un niño. Los habitantes muestran gran preocupación porque el alcantarillado que se encarga de drenar el agua lluvia se descompuso y esto generó que el líquido desprendiera parte de la carretera de este barrio. Aquí en toda la bajada de Brisas, pues aquí también eso, ya la mitad del caño ese ya lleva la carretera a Comía. De todas maneras que se acerquen y miren a ver cómo arreglan ese problema de caño para que antes que se vaya a debilitar la vía. La comunidad afirma que han acudido a la empresa Aguas de Barranca Bermeja, pero no han obtenido respuesta positiva. No pertenezco a la Junta, pero hasta cuando les he escuchado a ellos, pues ellos dicen que van a venir, que lo que pasa es que no hay presupuesto, pero imagínense, nunca hay. Entonces ahí estaremos esperando, pero quiero de que ya se acuerden. Los habitantes del barrio Brisas del Oriente piden a la entidad competente que den pronta respuesta. ¡Gracias!